Bueno, buenas tardes, como parte de la semana de la transversalización del tema de comunicación, cultura y diversidad, tenemos a través de la Escuela de Psicología al profesor de la Universidad, Inti de Agosto Jiménez, con el tema sobre cómo el monitoreo de que soy parte del problema de exclusión, gracias a mi pasión profesora, retos para hacer de las terapias con textos de inclusión. Inti, cuando es profesor de la universidad, es parte del grupo, y tienen experiencia dando clases en varias universidades, parte de esto, trabaja en la clínica, trabaja en grupos, también de forma individual, y bueno, a mí me parece muy interesante cómo lo plantea el tema, porque nosotros a veces no nos damos cuenta que somos parte de, y creo que va a ser una charla muy enriquecedora, nos comentaba Inti que aproximadamente habrá unos 30 minutos, entonces les agradeceríamos que al final de la charla hicieran las preguntas, tenemos tiempo, así que es todo tuyo a la charla. Muchas gracias Félix por la presentación, es una charla, es un formato que tal como lo plantea, la idea es charlar, yo no quiero en este caso proponerme como el experto, más bien acá vengo a proponerme como alguien que tiene una total falta de experiencia, y les quiero hablar más desde una experiencia de vida, es una experiencia que tiene que ver con el hecho de que algún día una persona me pregunta que, por mensaje de texto, que si le puedo atender, que la condición de esta persona es que es, pues, sorda, y este servidor, pues, no, realmente no domina a Lesco, Lesco es el, la lengua de señas costarricense, y a mí incluso todavía me cuesta un poco decir lengua de señas costarricense, porque yo le decía lenguaje de señas, y es gracias a empezar a compartir con este paciente sordo, que caigo en cuenta que para ellos es dignificante llamarle lengua y no lenguaje, porque le dan unos atributos que desde la lingüística solo se le dan, digámoslo, a los idiomas, es decir que para quienes son sordos, la lengua es una forma de transmitir cultura, es una forma de transmitir comunicación, es una forma de transmitir sus sentires, entonces, mientras que para ellos lenguajes, el lenguaje audiovisual, por ejemplo, el lenguaje gráfico, el lenguaje, y para la cultura sorda, lenguaje no remite tanto a cultura, sino a una técnica de comunicación, mientras que lengua si tiene incorporado la cultura, y como dato importante acá incluso, es que cuando uno empieza a toparse con esta cultura, tienen hasta ciertas cosas que nos resuenan a nosotros como psicólogos, y yo no sé si ustedes tan siquiera las han oído, yo en lo personal no había oído, puede uno compartir o no la categoría que les voy a mencionar ahorita, pero es un ejemplo de cuánto desconocemos a veces de esta cultura, y por ejemplo, en una sesión, él me dice, a través de un intérprete para aclarar esto, que si yo como psicólogo conozco el síndrome de la cena, es un nombre que viene incluso del inglés, y yo le digo que honestamente, pensé que era un chiste incluso, yo no sabía que había un síndrome de la cena, y antes de continuar, solo para empezar como con una anécdota, porque eso me parece bonito empezar con anécdotas, yo no sé si alguno de ustedes conoce qué es el síndrome de la cena, por ahí la única cámara encendida que veo, la de Maxi Chávez, dice que no, ahorita les voy a contar otra anécdota también importante, y entonces, se vale responder por el chat, se vale encender la cámara un momento y decir que no, ¿verdad? Vean cómo nos pega esta cultura, ahí veo a Maynur, a Heiner, etcétera, que para nosotros, los oyentes, es muy sencillo apagar la cámara, pero si ustedes fueran sordos, leer el gesto, leer la mueca, etcétera, es fundamental, entonces, por ejemplo, en una clase del ESCO, las cámaras siempre están encendidas, porque el lenguaje se transmite a través de la expresión de las caras, todo mundo dijo que no, ¿verdad? Y yo, pues, me paso igual que ustedes, en esa sesión dije, no tengo ni la menor idea, y ahí conocí otra categoría, que fue la cultura sorda, ¿verdad? Entonces, resulta que ya me enteraba que hay una lengua, que hay una cultura, y que hay una serie de categorías que yo no conocía, y una de estas era justamente el síndrome de la cena. Y el síndrome de la cena, pues, es un síndrome que ellos han estudiado mucho como cultura, y ocurre cuando, en cualquier espacio, y le llaman así porque, evidentemente, ocurre más en las comidas, que en cualquier espacio, donde hay hablantes, y hay un sordo, los hablantes hablan, y hablan, y hablan, esto es una cena, por ejemplo, una cena de hablantes, los hablantes hablan, y hablan, y hablan, no recurren, aunque sepan, lenguaje de señas, no recurren al lenguaje de señas, y terminan colocando en un lugar de exclusión, a la persona sorda. A mí, para transmitirles un poco la idea de lo que pasaría acá, lo hago al propio, no se extrañen lo que voy a hacer en este instante, más o menos sería lo siguiente, yo voy a seguir un minuto durante la charla, pero con el micrófono apagado. Vuelvo a activar el sonido, y les contaba, que esto que ustedes acaban de experimentar, es lo que ellos experimentan, por ejemplo, en una cena donde todos hablan, y hay cierto lenguaje, pues sí, corporal, pero que no es lenguaje de señas, así que ellos se pierden, y se pierden de una cantidad extraordinaria de información, y terminan en un lugar de exclusión. Y cuando yo empecé a escuchar estas historias, eran historias en las que él hablaba de cómo, por su condición de sordo, no lo participaban, por ejemplo, en los trabajos de grupo de la escuela, o no los participaban, digamos, en un partido de fútbol, en el recreo, o nunca tenía claro qué era lo que la docente, o el docente estaba pidiendo, y por lo tanto siempre andaba, como decimos popularmente, detrás del palo, o cómo justamente por esta condición, las compañeras o los compañeros no querían hacer trabajos en grupo con él, y puedo seguir como un largo etcétera, es que yo empecé a interrogarme, ahí sí, en primera persona, veis, si yo no era uno más de esos, uno más de esos que no había participado a personas sordas en mi vida, sí, además como terapeuta, nunca me había propuesto ni siquiera aprender lesco, sí, en un montón de espacios, yo lo único que había era una serie de congéneres hablantes, que repetíamos, una serie de prácticas de exclusión, sin que tan siquiera las hubiese considerado como tal, esta persona, además él dice, yo he pertenecido a una especie de sector privilegiado, porque ha habido cierto recurso, ha habido cierta oportunidad de, y finalmente termina hasta graduándose de la universidad, pero en la misma universidad, él, a partir de una ley que ya existe en Costa Rica, llega y reclama, que tiene que tener un intérprete, en clases, a lo que el rector de esta universidad, para nuestra tranquilidad, Noela Salle, le dice que para qué, que si de por sí la hermana de él, que también es sorda, cursó toda la universidad sin intérprete de señas, ya se graduó, ya obtuvo el título, y no le afectó a lo más mínimo, no tener intérprete de señas, y hoy de nuevo, imaginémonos, ahora quizás en virtualidad más fácil, si yo les impartiera una clase, lo que fuese, y durante toda la clase, el micrófono está apagado, y yo me despido de ustedes al final, y listo, bueno, imagínense la cantidad de cosas que se perderían, nada más por un detalle de esa magnitud, De esta forma, entonces, quiero como introducir un poco, este primer tema, que reflexionemos en primera persona, si realmente no hemos sido, de una manera no consciente, cómplices de una exclusión terrible, y quiero entonces, darme el chance, voy a conectar esto un poco más, con el rol de nosotros como psicólogas, psicólogos, estudiantes de psicología, y voy a recurrir acá, a una, a presentarles, una pequeña cosita, nada más un instante, déjenme ver, porque no se me apareció, lo que quería ver en la pantalla, a ver, ahora sí se apareció, muy bien, lo que les voy a compartir, uy, qué extraño, lo que les voy a compartir, es con aprobación de, de mi paciente, entonces vamos a ver, si aquí me lo deja compartir, dura unos pocos minutos, va a haber silencio, durante estos minutos, por el mismo material, que les voy a mostrar, y, espero que se vea, si no se ve, ahí alguien abre el audio, y me dice que no se ve, pero lo empiezo a compartir, en este momento, y voy a darle play, y a partir del play, yo hago silencio, durante dos minutos, cuarenta segundos. y a partir de dos minutos. Gracias. 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 Entonces, esto me remonta como a sentir uno una impotencia de saber, o interpretar que es lo que está diciendo el muchacho. Me remonta uno, bueno, he tenido la oportunidad de viajar varias veces fuera del país, y una de las primeras veces que viajé, viajé casi sin conocimiento de inglés. Entonces, es algo muy similar, me recordó, en el país donde llegué y vi que todo el mundo hablaba y yo decía que hablaran más lento para ir asimilando qué es lo que están diciendo. Algo muy parecido acabé de sentir con el video, ¿verdad? Como que suave, suave, suave. No es algo a lo cual estoy acostumbrado y uno se siente como una impotencia porque vulgarmente, con el respeto de todos aquí presentes, no sé si me están madreando, no sé si me están diciendo algo que uno se siente, ajá, sí, no sé, se siente uno como una impotencia. Muchas gracias, Juan. Maxi, levantó la mano. Maxi, te escuchamos. Sí, requirió de mi parte, o sea, además de la impotencia y el nivel de frustración de tener que enfocarme tanto, ¿verdad? Porque yo realmente quería y tenía la intención de tratar de ver. Y bueno, había unos gestos y uno puede leer una parte de los gestos, pero ¿cómo interpreta ese gesto con movimiento de manos y todo? Realmente requiere no solamente esa concentración, sino, o sea, ponerme realmente en ese lugar de, pucha, le estoy transmitiendo el mensaje, pero ¿qué me está diciendo? ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Y entonces llega a ese nivel de frustración, de impotencia, no sé si es auxilio, no, o sea, ¿qué hago? Bueno, entonces me llega a ese punto de, de, el que, ¿qué hago? Porque, o sea, como sea, tal vez cuando uno llega a otro país con esos idiomas, ¿verdad? Como decía el compañero Pablo, poquito a poco, pero tenemos esa capacidad, digamos, todavía de, 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 de lo que ellos hablan, ¿verdad? De ese lenguaje, este, no una lengua, sino ese lenguaje, y podríamos tal vez, medio interpretar con un poco de lo que nosotros llamamos, bueno, con el body language, uno más o menos. Pero es que en este caso, él también está usando eso, esto, la comunicación que él utiliza, y no había manera, o sea, me perdía, me perdía por más que me quisiera enfocar. Entonces, eso es lo que lleva a un nivel, realmente, de frustración, y, 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 y de, y de, y de esto para mí va, en, 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 en dos, en dos sentidos, porque es tanto para mí, como para la otra persona que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí donde no hay realmente un grado de comunicación, así, o sea, se interrumpe en ese sentido, por más que queramos y tengamos, pero nos interrumpimos, ahí. Gracias, Maxi. Jaime, levantó la mano. Sí, es que es interesante porque, bueno, yo no me queda bien de yo, o sea, y es, sí, es bastante frustrante, de hecho, bueno, el no escuchar debe ser algo completamente terrible, o sea, completamente escalofriante, ¿verdad? Y, digamos, yo, yo no sé, yo seguramente, o sea, yo no sé cómo, cómo haría, porque, digamos, yo, de hecho, hace cuánto, hace como dos años, este, me detectaron un problema en el estudio, algo que le llaman tenitos, y yo, y yo, y yo me di cuenta que tenía eso porque yo no escuchaba, o sea, yo, yo me llegaba al cuento porque yo llegaba, y yo, en un tiro, yo escuché, y estaba lluviendo muy duro, y yo, pero, no escucho, decía yo, y la, o sea, y, o sea, y el escalofriado que uno, que uno siente al ver que, que literalmente no lo está escuchando bien, es muy, muy feo, ahora, y bueno, yo, gracias a Dios, con el tratamiento que tengo, me molesta, y no tengo problemas adoptivos, solamente es que si no me cuido, ese sonidito se me desbrota, y es horrible, pero es que es espantoso, y ahora yo me pongo a pensar, las personas que no oyen, porque tengo una conocida, que ella es sorda, pero ella, bueno, no sé cómo hará, la verdad es que no tengo idea cómo hace, pero sí sé que ella es sorda, pero ella habla, ella, aparentemente le enseñaba a leer los labios, entonces, es más factible, pero, eh, no hace, hace algún tiempo, cuando yo le conté que yo tenía eso, ella me comentó, que al menos en el caso de ella, eso es lo que ella siente, o sea, ella no escucha, pero ella, por, por encima de, de sus, de sus oídos, ella lo único que logra detectar es como, pii, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, es muy frustrante, ella me dice, es demasiado frustrante vivir así, ¿verdad? O sea, y yo digo, no, yo no me, no me quiero poner en los zapatos de una persona que, que no escuche, o, o, inclusive, eso porque estamos hablando de las personas sordas, pero a las personas que son ciegas también, vivía a oscuras todo el tiempo, bueno, yo trabajo mucho en la parte artística, o sea, yo, bueno, trabajo en varias áreas, ¿verdad? Incluso soy pintor y de todo, y yo seguramente, bueno, yo lo que son mis manos y mis ojos, seguramente me llega a pasar algo, yo me deprimo de una manera impresionante, porque uno dice, o sea, sin vista, sin mano, o sea, verdad, es lo que uno, y uno se pone en los zapatos de esas personas, uno dice, a veces uno, uno se lo olvida, realmente, o sea, la frustración que puede sentir esas personas de vivir en un mundo desconocido, literalmente, o sea, literalmente, hay un video en YouTube, donde yo no sé si ese tratamiento se lo harán a todo el mundo, pero les ponen como unas cositas a las orejas de algunas personas y que por primera vez se escuchan, o sea, ver a los niños con la desesperación con la que lloren de poder escuchar, por primera vez ver a sus papás y todo, o sea, uno se pone a pensar, definitivamente a veces uno, uno, yo, a la persona, yo siempre quería aprender el esco, ¿verdad? Nunca he tenido la oportunidad, y sí me gustaría porque uno, al mínimo, yo solo, como digo, solamente tengo una conocida, que ella es sorda, pero ella sí se comunica porque ya le enseñaron a leer los labios, y, y habla dentro de lo que se puede decir normal, la verdad es que se habla bastante normal, pero igual la comunicación es como muy interferida, y uno dice, qué bonito, voy a llegar a entender, tal vez no a entenderlo, porque no creo que alguien pueda entender una persona, o sea, el grado de lo que realmente se siente, pero sí por lo menos tenía esa comunicación, porque sí es muy frustrante, como digo, yo tuve esa, esa sensación, esa vez de que yo, tuve ese miedo aterrador de quedarme solo, y, y yo cuando no escuchaba muy bien de más que todo esto odio, o sea, a mí se me, yo, yo, yo me acuerdo que yo entré como, como en una, como, tuve como 15 días, con un estado como de que yo, madre, cuando a mí me dijeron que eso no sé, sí tenía cura, pero podía durar años para que se quitara, y, y que las personas perdían de la audición, y de todo, o sea, yo, literalmente, yo dije, mi vida se vino para el carajo, en verdad, o sea, fue una sensación horrible, yo venía a empezar a la universidad, yo tenía como, menos de un año, yo estaba aquí en la Salle, cuando a mí me pasó eso, y, y yo trataba de escuchar a la profesora, y yo, pobre, madre, hable más junto, porque el sonido que yo tenía no me dejaba escuchar, o sea, y es una sensación muy frustrante, la verdad. Muchas gracias, Heiner, voy a leer un par de comentarios que también llegaron por ahí, para no dejar a nadie por fuera, y por acá tenemos a María Guadalupe, que dice, sentí potencia en no entender nada, o no tener que suponer que entendí, o tener que suponer que entendí, perdón, Maynard por ahí decía, creo que al inicio comprendí que se presentó, pero luego sentía mucha ansiedad por no poder comprender lo que me quería decir. Frustración, dice Silvia María, frustración de no comprender lo que comunicaba. Mirna dice, incómoda, impotente por no entender. Marcio Ortiz, solo logré ver que se presentó, pero luego una terrible frustración por no poder comprender. Jimena Chinchilla dice, una necesidad de concentrarse demasiado para intentar entender algo y obtener algo de información. Marlon por ahí pone, pero será lo mismo saber que poder hablar un lenguaje, a saber que no poder emitir sonidos para poder hablar ese lenguaje, lo hace como pregunta. Voy a leerla de nuevo, pero será lo mismo saber que poder hablar un lenguaje, a saber que no poder emitir sonidos para poder hablar ese lenguaje, no es lo mismo, ahorita hablamos un poco de eso. Emmanuel Araya, aparte de la impotencia, me causó tristeza de saber que hay tantísimas personas con tanto que contar y comunicar, y nosotros sin hacer nada por intentar comunicarnos. Ahora hay mucho más conciencia y más sensibilidad, sin embargo, han estado muchos años en total silencio. Gracias por los comentarios. Yo quiero entonces hacer referencia a un par de cosas importantes, nada más. Les repito, cuando yo empiezo a atender a esta persona, más bien empiezo a identificarme como una persona que ha sido cómplice de esta exclusión, no necesariamente porque en la vida haya lidiado antes con personas sordas, sino justamente por la falta de interés de hacerme de un lenguaje que volviera más accesible el mundo hacia estas personas. En segundo lugar, también quisiera contarles que un poco la experiencia a mí me atraviesa, porque para la edad de esta persona nunca me ha tocado atender a alguien que requerimos una tercera persona sin que necesariamente sea alguien con quien él quiere enterarle de todos sus secretos. Y por último, porque algo que me convoca es que él recurra a mis servicios, pues sí, porque es referido, pero sobre todo porque no le queda más remedio que ser atendido por algún psicólogo o psicóloga que no domine el ESCO porque no encontró ni una sola persona que pudiera utilizar la lengua de señas. Importante, entendamos además que en el caso de él en particular, sus padres también son sordos y esta es su lengua materna, y en muchos sordos la lengua de señas es la lengua materna. Y la lengua materna, como si fuera poco, tiene otra gramática. Pensemos y nos pusiéramos un poco como psicoanalistas, cómo funciona aquí el lapsus, ¿verdad? O si nos pusiéramos como cognitivo o conductuales, cómo sean acá los procesos de pensamiento, piensan con palabras o piensan con señas. Y podría seguir un poco con estas preguntas que también como psicólogos, psicólogas deberíamos hacernos, de qué se trata esto. Y les voy a ser honestos, yo acabo de empezar el caso y no puedo darles respuestas a estas preguntas. Como les digo, a mí más bien es un interés profundo el que esto me ha convocado. Vamos a hacer algo nada más para que entendamos un poco también este proceso. Voy a proceder a poner acá otra vez el video, pero esta vez con ayuda de la intérprete. Estoy recurriendo a la tecnología que tengo a mano, entonces es posible que sí se escuche bien, según hice una prueba, pero cualquier cosa, alguien activa el micrófono y me dice si se están perdiendo el audio. Entonces, por un lado vamos a poner el video y como dos, tres segundos después, pongo el audio de la intérprete de este mismo video para entenderlo. Y empezamos. Entonces, permítanme un segundo para poner aquí el presentar. Una ventana, nos vamos a esta. Compartir. Y vamos a darle play por acá. Hola. Yo me llamo Luis Diego. Esta es mi seña. Yo quería contar, antes de mi experiencia entrando con este proceso psicológico, antes de eso, yo sabía, siempre he sabido que la psicología es importante para el desarrollo y la calidad de vida. Pero realmente como no hay acceso, entonces yo decía, bueno, ¿cómo? ¿Cómo puedo acceder a esto? Siempre tuve esa barrera. Entonces, yo realmente lo hice a un lado, lo ignoré, como que lo minimicé, el enfoque o la atención que tenía hacia esto y seguí con otras cosas. Igual, en general, con el área de salud, o con otros diferentes aspectos y cosas, en realidad no hay acceso. Y todo esto se suma y la verdad es que yo me he estado dando cuenta y he estado pensando que emocionalmente es muy cansado, es muy cansado que no exista este acceso más que, por ejemplo, en psicología, que es tan importante para la salud mental. Por ejemplo, yo ahora, después de haber estado en terapia, me ha cambiado muchísimo la vida, me siento como que lo puedo ver en muchísimas cosas. puedo sentirme más saludable, me siento también más seguro. Antes de eso, era más difícil, era mucho más difícil. Sí, la verdad, gracias a terapia, ha cambiado mucho. Yo me imagino, bueno, en Costa Rica, hay una estadística, pero es anterior, es del 2011, de un censo que apuntaba que había 70 mil personas sordas en el país, pero eso fue antes, ahora tiene que haber muchas más y hay muchos más usuarios del ESCO. Entonces, me imagino todas estas personas sordas que tienen la barrera y cuántos psicólogos y psicólogas podrán atender estas barreras y las personas sordas que están afectando su salud mental. La verdad, sí es muy cansado, emocionalmente es cansado, muchas de estas cosas. Y de verdad que la psicología, al menos a mí, me ha ayudado a cambiar mi vida, de que mi vida sea mucho mejor. Yo espero que en el futuro haya más profesionales en psicología que puedan atender a las personas sordas. Muchas gracias. Bueno, me gusta ver algunas caras que vi por ahí, ¿verdad? cómo nos cambia el entendimiento, cómo podemos realmente ver todo lo que él nos comunica y se nos vuelve en cierta forma hasta algo más legible y alcanzable. Entonces, como les digo, yo hoy más que respuesta, lo que les traigo son inquietudes, pero quiero terminar con una última reflexión. aprovecho esto quizás como un comercial en cierta forma. Yo me declaro terapeuta contextual y en las terapias contextuales decimos que el contexto es la principal fuente de salud o de enfermedades que la cultura ha llamado mentales. sin embargo, dado que la principal fuente de enfermedades que la cultura ha llamado como mentales es justamente los contextos, lo que los terapeutas contextuales decimos es que tenemos un compromiso, si se quiere, digamos, político, sociológico, no solamente psicológico y que tenemos que volver los contextos, contextos más inclusivos, más igualitarios, menos machistas, por ejemplo, menos clasistas, etcétera, porque efectivamente, como hace poco, vi los resultados de un estudio en África en que hacían un experimento comparando tres grupos sin terapia, con terapia breve o con ayuda económica, pues resultó que de estos tres grupos mejoró mucho más la salud psicológica de los que recibieron ayuda económica, el segundo grupo que mejoró mayor su salud psicológica fueron los que recibieron terapia breve y los que no mejoraron su salud psicológica fue el tercer grupo que no recibió ni ayuda económica ni terapia breve y para nosotros es un dato relevante este tipo de estudio, no es el único, porque muestra justamente cómo los contextos para bien o para mal determinan nuestra salud psicológica y de esta forma si yo quiero ser un psicólogo coherente con lo que se profesa en las terapias contextuales para mí es estrictamente necesario decir que quiero influir en que este tipo de personas sordas realmente tengan acceso a la salud en mi caso psicológica que es la tarea que se tiene que hacer y por eso quería dar esta charla repito sin teoría más desde un punto de vista de sensibilización para poder ir como sumando esas inquietudes y ojalá personas que se comprometan a a cambiar este contexto de exclusión y que no seamos repito cómplices de la exclusión que sufre este tipo de población quisiera regalarles una última imagen por ahí antes de que pasemos a abrir otra vez el micrófono para preguntas y comentarios y esto digamos no nos hizo así al propio quiero mostrarles algo por acá nada más eso que están viendo ahí la primera persona la de negro tiene una camisa con unas manitas una mano sobre la otra esa es la señal de de lesco lengua de señas costarricense el de las el segundo soy yo como ven esa es mi primera clase de lesco a partir de esta experiencia me decidí a formarme en lesco da la casualidad que hoy tuve esa primera clase y es un poco esta intención de no quedarme meramente en un psicólogo que hace terapia desde los minutos que dura la clínica dentro de las paredes de mi consultorio sino justamente consecuente con lo contextual tratando de cambiar el contexto como ustedes vieron en lo que expone él en el único censo que se ha hecho hasta el momento se habla de unas 70 mil personas que no han encontrado al día de hoy una colega o un colega que los pueda atender en su lengua materna y creo que estamos en el deber todas y todos nosotros de empezar a ser esos primeros psicólogos o psicólogas que le dan una oportunidad a estas 70 mil personas que es un dato repito reservado puede ser que sea mucho mayor porque este censo ya algo viejo pero es una invitación a que le demos una oportunidad no solo como terapeutas sino sobre todo como ciudadanos a estas 70 mil personas de volver nuestro país mucho más inclusivo pero sobre todo nuestra práctica clínica también un espacio ya no de exclusión sino de inclusión participación si se quiere un espacio democrático y de comunicación en esta en esta lengua sin más ahora sí abro la posibilidad de que se comuniquen ustedes preguntando interviniendo con lo que quieran decir y dejo de presentar esto por acá y abrimos entonces las participaciones ahí por chat o a través del micrófono abierto por ahí hay un chat más que lo voy a leer pienso que para el término es frustrante o que ese sí dice por acá se debería de incluir en los planes de educación primaria secundaria y universidad la enseñanza de ese tipo de lenguaje para una mejor inclusión entre la sociedad a las personas con estas condiciones hay un mandato sobre el ministerio de educación pública de empezar a darlesco en escuelas y colegios como parte de la formación básica pero aparte de que existe el mandato no hay un acto real todavía entonces de nuevo como terapeuta contextual valoramos mucho las acciones antes que las intenciones y bueno acá hay una deuda con que ese mandato se convierte en acción la cada costarricense brinda terapia psicológica a personas con esta condición de discapacidad no no hay digamos al igual que él tendría que recurrir a un intérprete y probablemente como dice él es un tema de la salud en general me puedo imaginar que una persona con una situación de emergencia médica pues incluso puede tener la suerte de que alguien ahí domine el ESCO o sea acompañada por una persona que domine el ESCO pero repito para una especie de dispositivo en donde a veces la privacidad es sumamente importante no hay repito no hay colegas formados ojo si ustedes entran a la página del colegio y hacen la consulta de si hay colegas que saben ESCO va a parecer que sí él contó esta historia lo que ocurre es que a cada una de las personas que aparecen en el colegio él les llamó para digamos para ver si le atendían y la respuesta generalizada fue ah no yo tengo un dominio básico del ESCO pero jamás como para darle una terapia entonces aunque el dato aparecen repito en la página del colegio de psicólogos de nuevo es un decir pero no es un acto ok no sé si alguien más quiere opinar Jaime levanta la mano por ahí Jaime adelante yo tengo entendido digamos este yo tengo un amigo bueno como le digo yo me dedico mucho por la parte artística y tengo una conocida o una amiga mía de Ateras que ya estudia música me parece que bueno ya me estaba contando que y eso es algo bueno que por lo menos están haciendo en las escuelas más que todo de arte bueno con música y todo ellos tienen tres compañeros que son sordos digamos y lo que es los profesores de música que le dan a ella por obligaciones exigen digamos este tener conocimiento del ESCO más que todo por el hecho de que los sordos aprenden mucho la música por lo menos las vibraciones verdad a no poder escuchar los sonidos y todo ellos meramente aprenden verdad y eso y bueno ya me estoy leyendo los videos y todo y era algo muy interesante porque como los profesores les explicaban a ellos este como llegar la batuta y todo pero lastimosamente no es en todas las áreas como lo que está acá es decir esto porque digamos pues en la verdad música y todo hay muchos músicos que son sordos aunque no lo crean sé de alguien que es él es ciego él estudia en la casa del artista y aún así pinta como lo va a hacer me pregunte pero ese compa tiene una imaginación del dedo oye tiene una imaginación increíble para pintar y y y es interesante porque bueno digo al menos en ciertas carreras como la del arte si se ha influenciado un poquito esto más que todo porque creo que el arte es como uno muy abierto entonces siempre gusta como que todo esté incluido y todo sea así verdad en un solo círculo y de todo verdad pero sí por lo menos en esas áreas sí tengo el conocimiento de que muchas veces sí les exigen realmente que las personas tengan cierto conocimiento en esa área gracias entonces Heiner sí yo repito a mí por lo menos el tema me convocó en el sentido de que me puedo imaginar que igual por ejemplo una persona ciega pues obviamente tiene esta discapacidad pero repito como psicólogo me puedo imaginar que se puede digamos realizar sesiones con personas ciegas a partir del habla y la escucha me puedo imaginar otro tipo de discapacidades con las que usualmente hemos trabajado a mí lo que me pasa es que para una profesión y una práctica tan centrada en el habla y la escucha según el rol que cada uno juega en el espacio terapéutico me parece muy conmovedor y necesario que este tipo de población repito pueda ser atendida en su lengua materna es que a ver yo por ejemplo no domino el inglés y en ocasiones me han pedido referencias de alguna colega o algún colega que hable inglés y hay y hay y que hablen francés los hay que habla alemán les conozco ¿verdad? entonces pero bueno pues si partimos justamente del bueno y a quién le refiero a alguien que me demande lengua de señas no tengo esa referencia y resulta que además es un dato muy curioso se los regalo por ahí la lengua de señas si bien varía un poco de país a país se considera la tercera lengua más hablada a nivel mundial para que dimensionemos de la cantidad de personas que estamos hablando y repito si este dato aunque nos parezca moderado estamos hablando de 70 mil personas que están digamos lamentablemente per se excluidas de atención psicológica y por eso es una invitación a que no seamos parte de esos mecanismos de exclusión y es la consigna principal para mí el día de hoy alguien agregó por ahí en primer lugar muy interesante la forma de hacer conciencia ante esta condición de discapacidad es una realidad que muchas veces no sabemos cómo manejar no tenemos empatía es un gran reto sobre el cual se debe empezar a trabajar gracias Silvia Intis podría hacer un comentario claro que sí en el año 2004 yo estaba trabajando con una población de exclusión sexual y nos hablaban algunas personas de ahí sobre la doble exclusión y eso eran personas que eran excluidos por su orientación sexual pero que también eran excluidos por una condición de discapacidad y era trabajada con con lesco y nos hablaba bueno lo que pasa es que él era como lo que vos contaste su idioma materno porque su mamá era una persona bueno con discapacidad auditiva pero que interesante lo que vos estás poniendo como ejemplo porque ves que uno llega y es pura teoría y a uno le parece muy interesante pero no logra sentir empatía digamos con con las personas y me pareció súper interesante lo que vos estás proponiendo y en San Carlos yo vivo en San Carlos en San Carlos sí hay dos terapeutas que trabajan con lesco y también es de sistema materno bueno lenguaje materno que lo estás diciendo pero claro verdad ni hasta San Carlos no es como tan fácil pero bueno lo que te quería decir era que te agradezco mucho porque el poner un ejemplo y la forma en la que representaste creo que que nos lleva a pensar más allá verdad de del trabajo que hay y yo quería también yo sí trabajo con personas no videntes y vieran que es complicado también porque la forma en la que ellos construyen digamos cuando uno trabaja mucho en qué fue lo que pasó esa forma y cómo construyen las ideas es también diferente entonces hay que empaparse y leer y leer y leer y creo que ese es el compromiso que vos nos estás enseñando el compromiso de meterse en un curso de leer y de saber de que hay una población que no es solamente por el ingreso es que es una población que es excluida y la psicología no debería permitir eso muchas gracias Félix y sí comparto completamente tus observaciones yo creo que es eso de repente tenemos que darnos cuenta no sólo que hay una digamos condición distinta finalmente son condiciones que hacen una cosmovisión diferente y que hay gente que encima tiene estas dobles exclusiones por ahí leí algunos comentarios yo les reitero más bien el agradecimiento por SIP no nos propusimos una clase magistral nos propusimos más bien una charla de sensibilización en esta semana que a mí el tema me convocó desde que ahí la directora doña Laura pidió participantes en una semana de transversalización donde se hablaba justamente de de la necesidad de atender a la diversidad yo dije es muy oportuno dar esta charla en este momento y de cara a varios de los ex-transversales la salista nos queda de pelo entender que no sólo esto nos convoca desde nuestra profesión sino también desde nuestro ideario y desde nuestros valores yo no sé si efectivamente hay alguien más que quiera hablar yo ya les ya digamos me siento feliz complacido un poco con la meta de que ahí les dejo ya la inquietud la sensibilización y la empatía para conectar con esto Max si por favor yo creo que bueno realmente eso es un llamado de conciencia y y es un llamado de conciencia muy individual porque muchas veces esperamos hasta que nos toquen ¿verdad? para poder nos volvemos reactivos en ese momento pero antes de eso volvernos realmente conscientes de la responsabilidad que tenemos y y no solamente para nosotros como profesionales sino también este con el ámbito que tenemos alrededor yo soy practicante de yoga y mi profesor se ha dedicado muchísimo a el tema lo que es el yoga inclusivo también ¿por qué? porque el yoga también decía ¿cómo vas a enseñar yoga? pero también a personas sordas y hemos tenido clases con personas sordas hemos tenido clases con personas ciegas hemos tenido clases con con personas con discapacidades mucho más severas entonces sí se puede claro que se puede ¿verdad? pero como decía el profesor como decía usted hay que realmente crear esa conciencia que reclama y que demanda ir más allá y que y que no es fácil porque hay que estudiar hay que ponerse hay que leer este hay que hay que abrirnos ante eso porque bueno hoy le tocó a usted profesor y que y de verdad que he dicho que tú o sea que hemos tenido esa oportunidad de vivir de su experiencia y que nos llama pues a ese nivel de conciencia ¿verdad? así porque si se requiere muchísimo compromiso si se requiere muchísima conciencia y nos puede tocar a cualquiera otro día porque es y el mundo se va abriendo y hablamos de que hay una ley y hablamos de todo eso y hablamos que tiene que empezar y que los colegios y que la educación bueno empecemos con nosotros que no sean los demás sino empecemos nosotros ¿verdad? y ese yo creo que es al fin y al cabo pues el llamado que usted nos está haciendo hoy ¿verdad? que seamos los que empecemos a dar ese paso ese primer paso y muchas gracias por eso gracias Maxi y por ahí le respondo a Marlon ¿qué hace para no seguir siendo parte de los que excluyen? evidentemente así como alguien puede meterse a estudiar francés o inglés mi invitación es que nos metamos a estudiar Lesco justamente porque se nos convierte en la posibilidad de aprender y les diría lo que uno aprende ahí y por eso cito a este caballero lo que uno aprende ahí es una cultura es una gramática completamente distinta por ejemplo el día de hoy aprendía que que para ellos hacen esto digamos y si lo traducimos digamos si hacemos interpretación pues sería ¿cuál es su nombre? pero en la gramática Lesco no es ¿cuál es su nombre? ¿verdad? usted nombre ¿cómo? entonces desen cuenta que aunque yo puedo tener acceso a través de una intérprete no tengo en realidad el suficiente conocimiento porque hay una forma y repito como psicólogo yo creo que psicología en cierta forma es una ciencia de lenguaje también entonces si yo no conozco cómo funciona ese lenguaje esa gramática esa forma de construir significado identidad a través de una serie de señas y demás cosas pues mi servicio digamos nunca va a ser el más pertinente pueda ser regular aceptable pero nunca el más pertinente entonces ahí entendés y para quienes dieron el video ustedes ven que hay cierta gestualidad hay ciertos movimientos hay amplitud de los gestos etcétera y les repito entonces es una invitación para que realmente aquellos que como dijo Maxi hayan sido tocados desde lo personal busquen formarse en lesco y que de alguna forma ojalá el día mañana seamos muchos más en diferentes áreas los que podamos servir de una mejor manera a ese tipo de poblaciones sin más y no haya más comentarios Félix yo te diría que nos damos por satisfechos entonces vos me decís cómo procedemos acá al cierre la charla de hoy así que cerramos con broche de oro ingresas a la escuela de psicología y de nuevo agradecerte por la charla por lo menos a mí de manera personal me pareció muy muy interesante y la forma que lo hiciste desarrolla el deseo de si estudiamos psicología y esto no nos movió yo creo que están equivocados de carrera también la verdad y muchísimas gracias si quieres cerrar o si no ya podríamos darlo terminado no pues de nuevo gracias a todas las personas como dicen en el ex este es el gesto de gracias es un gesto bastante universal y sí me parece que efectivamente si hablamos de comunicación si hablamos de diversidad que han sido como los temas de esta semana de transversalización me ha parecido que finalmente es un tema muy bueno cultura comunicación transversalidad y finalmente esa es quizás una buena forma de pensar que lescos son todas esas juntas así que muchas gracias y de mi parte me despido y de nuevo el agradecimiento profundo por la atención prestada y de nuevo y de nuevo y de nuevo